¡Uuuuh! ¡Esta sí! ¡Mira! 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 ¡Ojos negros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Menú de equipazo, ¿no? ¿Qué os ha parecido la excursión hasta ahora? Bueno, chula, la rusa es chula, pero cansa, pero ya más rápido. Cansa, ¿verdad? Sí, la excursión es muy interesante, ¿no? ¿Habéis dormido bien? ¡Sí! ¡Sí! Yo, hoy sí, ayer no olvidaba. ¿La recomendáis a las de cuarto para el año que viene? ¡Sí! ¡Hola, ruedas! ¡Equipo! ¡Arriba! Llevamos todo el rato bajadas. Había una... Una subida. Y túneles, pues, que molaban. Y los túneles molaban mucho. Claro. Pero había goteras. Pero está ahí, da miedo. ¡Aquí me da miedo! ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero ha sido divertido? Sí. ¿Recomendable? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias!